se escucha sí bueno bueno hola perdón por la tardanza amigos están por ahí hay alguien ahí nos tardamos demasiado hay alguien en casa sí bravo se escucha perfectamente qué bueno perdón perdón amigos está lloviendo y aparte hay algunas situaciones aquí cosas raras que pasan de repente pero bueno nada más podemos saber profesor en qué nos quedamos alguien nos dice en qué nos quedamos listos escucha es que no sabemos en qué parte nos quedamos a lo mejor vamos a empezar desde la cortinilla profesor nada no es cierto pero bueno empecemos profesora empecemos con el tema el tema por favor gracias gracias amigos por seguir aquí con nosotros estábamos platicando ya cerca de bueno dando un poquito de antecedentes ahora nos dicen no se escucha nada no se escuchó nada no se escuchó nada de nada entonces solamente escucharon la cortinilla y ya después no se escucha ni la cortinilla siquiera solo la cortinilla fíjate ok bueno profesor entonces pues empecemos como si como si nada como si esto no hubiera pasado bueno gracias gracias por su paciencia amigos esto bueno es un programa en vivo entonces pues pasan cosas y está lloviendo y bueno serie de cosas pero miren ya nada más ya nada ya estamos listos sí se escuchó nada más la cortinilla profesor bueno gracias un saludo para todos y de nuevo muchas muchas gracias este y cela un saludo para ti sé que no estás escuchando y un saludo para ti y bueno pues vamos a comenzar otra vez este vamos a calcular nuestros tiempos y este a gracias comentario de edad dalia dice ustedes valen cada segundo de espera por eso les les decíamos lo que no escucharon es que nos emocionan tanto sus comentarios es lo que nos motiva a seguir y a seguir y a seguir y estamos preparando los programas con mucho cariño de veras con mucho cariño para todos ustedes si habíamos saludado a varios amigos de aquí del chat y pues bueno profesor adelante pues vámonos vámonos entonces este platicábamos acerca de de la constitución de patzingán octubre de mil ochocientos catorce y de cómo morelos tuvo que ir siguiendo a esta bueno protegiendo al al congreso protegiendo al congreso que lo había destituido del mando y que y que se acuerdan que les habíamos comentado que él puso a rosainz como su segundo esto hubiera provocado cierto celo de hermenegildo galeana este y rosainz después traicionaría el movimiento de independencia pero se enceló mucho lópez rayón que hablaba muy mal de morelos y empieza la división entre todos ellos mientras el congreso está haciendo este trabajo este y el origen de todo esto ya me acordé que en eso nos quedamos cuando estábamos explicando que el origen de todo esto pues realmente es lópez rayón sí porque le envía los elementos constitucionales a morelos y morelos en lo que hace el viaje de tehuacán a oaxaca para tomar la ciudad se la pasa leyendo la carta de nos platica eso gustamante la carta de lópez rayón después sería la toma de acapulco luego chilpancingo funda el congreso y de ahí comienza a planean la toma de valladolid fracasan viene puro arán después se regresa con el congreso le da órdenes del congreso de que deje el mando josé mario morelos y le dicen tú nos vas a cuidar y comienza este peregrinaje si desde chilpancingo bueno desde guerrero hasta tierras michoacanas a ya me acordé que les estaba diciendo es así lo tengo que repetir tierras michoacanas a patzingán tierra caliente que tiene una comida maravillosa como toda la comida de nuestro país se acuerda que comete eso claro este y si van a tierra caliente amigos no dejen de probar la morisqueta es un platillo tradicional de tierra caliente no dejen de probar la morisqueta es yo creo que es bien válido hacer turismo gastronómico en nuestro méxico porque ir a las costas ir a este al norte del país ir a la península de yucatán no toda toda la cocina mexicana es exquisita es riquísima será porque ahorita me tienen la dieta que tengo mucha hambre pero bueno todo se me antoja pero bueno en apatzingán octubre octubre 22 se jura la constitución de apatzingán no vamos a entrar en detalles de la constitución amigos porque esto sería más el tema de alguien que estudió leyes para que nos explicara todo lo que es la estructura este de cómo se dividen los poderes de cómo se va a organizar una nación lo importante de todo esto es que se crea un órgano legal si tenemos un respaldo totalmente legal a la lucha que está llevando los insurgentes entonces es un triunfo por ese lado aunque ya está decayendo la estrella de josé maría morelos la quema de la constitución de apatzingán porque calleja siendo virrey vio el gran peligro que era que este mundo tuviera si tuviera un respaldo legal entonces se hace esta quema y al mismo tiempo se prohíbe su lectura y este y se hace una quema simbólica en todas las principales ciudades del virreinato no olvidemos amigos también es otro detalle que tenemos que comentar que ahí se juró la constitución de cádiz y que cuando regresa fernando séptimo al poder este desecho de la constitución de cádiz y por eso la plaza mayor que así se llamaba antes cambia de nombre y se convierte en plaza de la constitución y hasta el día de hoy el zócalo de la ciudad de méxico se llama plaza de la constitución y uno piensa a de la constitución del 17 de carranza no 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 la constitución de juárez del 57 no amigos hasta el día de hoy se sigue llamando plaza de la constitución por la constitución de cádiz y no le hemos cambiado el nombre y sigue llamándose plaza de la constitución y además no le ponemos de cádiz pero se le quedó el nombre o le decimos zócalo porque le decimos zócalo a la plaza a la plaza mayor de la ciudad de méxico le decimos zócalo zócalo es la base de una columna pero justo la base o sea donde se va a poner la columna y en el tiempo de santana para celebrar un aniversario de la independencia él quiere que se haga una columna y empiezan a construir el zócalo la base pero nunca se construyó la columna porque santana deja el poder como tantas veces lo hizo y se quedó el puro zócalo entonces la gente decía ahí en la plaza de la constitución o ahí en el zócalo si por esa columna que nunca se hizo de hecho hace poco en unas obras de remodelación hará tres cuatro años se encontró el zócalo original se encontró ahí que estaban les digo haciendo remodelación y se encontró el zócalo se le tomaron fotografías y se volvió a enterrar pero ese es el zócalo original por eso le decimos zócalo o plaza de la constitución por la constitución de cádiz pero bueno no paró ahí no paró ahí amigos la iglesia la iglesia dos días después condena a excomunión a excomunión y excomunión mayor yo no entiendo excomunión menor y mayor pero bueno así salieron los edictos que decía excomunión mayor aquel que lea la constitución de apatzingán aquel que la tenga en su casa aquel que la comente e inclusive aquel que sepa que alguien la tiene y no lo denuncie es excomunión mayor bueno pues no decía la iglesia que había apoyado la lucha de la independencia que hubo alrededor de 400 sacerdotes sí pero no a nombre de la iglesia fueron ellos de manera particular que se lanzaron a la lucha de la independencia lo que conocemos como el bajo clero pero el alto clero los obispos y todos ellos todos condenaron la lucha por la independencia y excomungaron a hidalgo y excomungaron a morelos que bueno son procesos eclesiásticos que no tuvieron validez bueno pues no paró ahí cuando regresó fernando séptimo al poder y desconoce la constitución de cádiz vuelve a crear la santa inquisición pues la santa inquisición también da la orden un mes después de que se denuncie a toda aquella persona por el solo hecho de pronunciar la palabra constitución de apatzingán quiere decir que está enterado y que simpatiza con la constitución pues si yo lo oí en la calle iba con un guardia y les decía ese señor habló de la constitución de apatzingán si bueno yo creo que no diría así verdad porque también a él lo hubieran condenado habló cosas prohibidas si llegaba a la inquisición y a las mazmorras a ese grado a ese grado llegó calleja y todo el gobierno virreinal en contra de la constitución para que veamos la importancia y la trascendencia de ese documento que desgraciadamente no se pudo poner en práctica porque porque era muy pequeña la zona que dominaba la insurgencia y ahí contemplaba un poder ejecutivo que se nombra a tres personas entre ellas a josé maría morelos como líder del poder ejecutivo esto es como presidente si él quedaría como presidente nunca ejerció como tal porque les digo no había oportunidad pero él queda como líder de ese triunvirato que representa el poder legislativo de la constitución de apatzingán y esto sería otro golpe para morelos porque de pronto a morelos los sienten en un escritorio a solucionar problemas locales que si me robaron mi ganado que si tal o cual problema pues vayan con el presidente vayan con morelos en lugar de que morelos estuviera organizando de nuevo un ejército pues no lo dejan no lo dejan definitivamente qué es lo que hace morelos y aquí les vamos a platicar una anécdota que es fabulosa amigos morelos sabe que rosáin traiciona si y rosáin trae su propia lucha en la zona de puebla y parte de veracruz pero morelos le había puesto como su segundo a guadalupe victoria y rosáin le da la orden de victoria que vamos a platicar la semana que entra ya de guadalupe victoria lo lo envía hacia el norte del estado de veracruz a lo que es puente del rey se acuerdan que hace como cuatro programas les dijimos puente del rey va a ser importantísimo en la lucha por la independencia ya les platicaremos entonces este morelos le da la orden a vicente guerrero de que vuelva a insurreccionar el sur ya había muerto galeana vuelva a insurreccionar el sur y le da la orden a rosáin de que le envíe hombres para que guerrero comience otra vez la lucha guerrero se va de ahí de michoacán solamente con su asistente y llegan a la zona otra vez de tecpan toda esa zona de la costa de guerrero y ahí le llegan la enorme y estrafalaria cantidad de 50 personas enviadas por rosáin con dos fusiles dos fusiles únicamente y 50 agentes eso es lo que manda a rosáin para que empiece a pelear vicente guerrero bueno pues guerrero no no sé no se echa para atrás dice pues con esto empiezo comienza a andar en las aldeas de esa zona de guerrero la zona de la costa llega hasta el río takachi y ahí en el río takachi acampa a un lado del río con sus 50 hombres su asistente sí y con dos fusiles y de pronto del otro lado del río llega un destacamiento realista llega un destacamiento realista no se dan cuenta que del otro lado está guerrero con 50 hombres pero sin armas y acampan los realistas ahí en el río takachi ahí acampan guerrero se da cuenta y en la noche no tiene con qué armar a su gente pues los arma con garrotes garrotes que va sacando de ahí de entre las de entre la maleza de entre la vegetación los arma con garrotes y de pronto cruzan a nado en la madrugada cruzan a nado muy silenciosamente el río takachi sí y les llegan por completo de sorpresa a los otros ni se imaginaban los realistas ni se imaginaban y llegan 50 tipos a mitad de la noche con sendos garrotes armando escándalo y gritando y empiezan a tirar mandarriazos sí y los españoles que caen varios muertos cayeron varios muertos varios se rinden y quedan como prisioneros y los demás salen huyendo era un destacamiento como de 100 gentes y 50 gente los derrotan con garrotes entonces salen huyendo los los realistas y este y al pues al amanecer de pronto se ve guerrero con un montonal de armamento con varios prisioneros y se empieza a correr la voz y empieza a llegar más gente con guerrero de tal forma que alcanza más o menos como 100 hombres pero los realistas que escapan le hablan al comandante al comandante de de esa zona sí apellido la madrid y la madrid la madrid dice no pues vamos sobre este tipo no y manda 300 hombres pues guerrero se enfrenta con 100 hombres a los 300 hombres pero ya guerrero con armas y los derrota y les quita más armas les quita un cañón sí y se le empiezan a unir más gente a guerrero la madrid se molesta mucho cuando ve que su gente es derrotada y va y regresa ya con un cuerpo de más de mil hombres y se vuelve a enfrentar a guerrero y guerrero lo vuelve a derrotar con 300 hombres guerrero lo vuelve a derrotar a la madrid y salen huyendo los realistas y los derrota por completo amigos tres batallas seguidas en desventaja y la primera sin armas y agarrotazos que se corre la fama de vicente guerrero se corre la fama dice no me voy a pelear con guerrero es que no había con quién pelear y morelos estaba ya atorado en el congreso ocupando escritorio y firmando documentos si a rosa la gente no lo quiere a lópez rayón la gente no lo quiere no tenemos a quien seguir y de pronto surge la imagen de vicente guerrero fíjense cómo esto se va a ir heredando se va a ir heredando por lo que sabemos que vendrá después precisamente con vicente guerrero pues bien para esto amigos comenzamos una etapa de la independencia que es conocida como la etapa de los fuertes estamos hablando de que entramos en una etapa defensiva y se empiezan a meter los insurgentes en fortalezas o a crear fortalezas recuerden que ya estaba la isla de mezcala todavía estaban ahí los insurgentes metidos y no los podían sacar en la isla de mezcala que ya les platicamos esa historia bueno pues también estaba el fuerte de los remedios pegado a pénjamo guanajuato que ahí es donde van a fusilar a mina en frente del fuerte de los remedios que estaba dominado aquí no hay que confundir por el padre el sacerdote jose antonio torres no es el amo torres que murió en guadalajara no hay que confundirlo uno es el amo torres y otro es el padre torres y que el padre torres no hizo nada por evitar la muerte de mina pero bueno eso platicaremos después es otra etapa de la independencia el fuerte del sombrero donde ya está metido ahí don pedro moreno si el fuerte de coporo del cerro del coporo o sea que son muchas fortalezas y sólo mencioné algunas los insurgentes se tienen que meter a la defensiva en fortalezas pues bien para esto antes de que se me se me olvide comentarlo don pedro moreno que ya se había levantado en armas busca a morelos va a buscarlo a valladolid va a buscarlo a los pueblos cercanos no lo encuentra y le envía una carta donde se pone a su disposición y jose maría morelos le dice usted insurreccione todo el área de guanajuato si lo va a enfrentar con iturbide que bueno ahorita platicaremos de iturbide y bueno ahí se va a dar otro otra parte de la lucha de la independencia entre pedro moreno francisco perdón francisco entre javier mina no se llamaba francisco era javier mina entonces amigos qué es el cerro del coporo el cerro del coporo está en una población que se llama jungapeo si entre citácuaro y tuxpan en el estado de michoacán allí estaba ramón lópez rayón que ve un excelente lugar para poderse encerrar y resistir a los realistas es una especie como de sierra hagan de cuenta que es una especie de sierra y la sierra termina en un cerro más alto que es el del coporo y que es infranqueable no pueden subir más que por el lado de la sierra pero la sierra es muy escarpada y solamente hay un camino y en ese camino solamente puede pasar una persona amigos una persona es como un desfiladero no puede pasar más no pueden pasar dos porque uno se puede caer y se desbarranca tiene que pasar de uno por uno y de pronto suben por esa por esa ruta y llegan a un promontorio que es el cerro del coporo bueno pues ahí ramón lópez rayón este gran artillero mexicano comienza a fortalecer hace unas fosas construye este troneras y se comienza a fortalecer se mete ahí para desde ahí tener el control de la zona de marabatío de la zona de citácuaro inclusive hasta toluca tiene el control desde el cerro del coporo entonces no hay posibilidad de acercarse a ese cerro no hay posibilidad estamos hablando de febrero de 1815 entonces calleja da la orden y llama a uno de sus mejores generales o de sus mejores comandantes que es agustín de iturbide que él tiene su cuartel general en irapuato en irapuato guanajuato y le da la orden de que aún brincándose a siriaco del llano si este ataque el fuerte no perdón primero intente atacar a morelos el congreso de apatzingán este va va iturbide hacia allá se dan cuenta los insurgentes se van hacia la población de ario se regresa iturbide y es entonces donde le dice bueno vete hacia el cerro del coporo le da la orden efectivamente llegan hasta ahí amigos si ustedes buscan en internet van a encontrar el cerro del coporo como una zona arqueológica del estado de guanajuato obviamente muy importante pero casi nadie habla de esta batalla que les vamos a platicar a ustedes que se da en los primeros días de febrero casi nadie habla de esto de este hecho sobresaliente de nuestra lucha por independencia ignacio lópez rayón sabe que su hermano ramón está en el cerro del coporo lópez rayón viene de discutir y de enfrentarse a rosains acá por puebla en zacatlán puebla cruza todo todo desde zacatlán hasta mechocan entre las fuerzas realistas y se une y se une a su hermano ahí en este cerro bueno allá mandan a iturbide que lleva como su segundo a vicente filizola amigos vicente filizola tiene una historia que aquí va a comenzar y que después lo iremos mencionando cada vez más a vicente filizola que inclusive él peleó durante la intervención francesa sí pero bueno filizola es el segundo sí de 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 iturbide llegan ven la fortaleza que crearon los insurgentes ahí en este cerro y siriaco del llano que también estaba presente pone su artillería comienza a disparar y a disparar y a disparar durante tres días del 2 de febrero al 5 de febrero pero ustedes saben amigos es una cuestión de gravedad no es lo mismo disparar de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo entonces la puntería de los realistas no era tan buena pero la puntería de los insurgentes caramba vaya que era buena la puntería y empiezan a causar un montonal de bajas en los realistas sí siriaco del llano pide refuerzo le llegan refuerzos desde marabatío desde toluca y calleja sabe y les da la orden tienen que tomar ese cerro a como de lugar bueno pues tres días de batalla y no puede entonces dice bueno los voy a rendir sí pero también ellos están faltos de parque están ellos faltos de alimento hay partidas insurgentes que los están diezmando que evitan que les lleguen alimentos el chiste es que también ellos están desesperando entonces dice siriaco del llano bueno vamos a hacer esto o nos retiramos o atacamos y dice turbide atacamos acuérdense amigos y turbide está invicto y turbide perdió en monte de las cruces pero no estaba a cargo estaba torcuato trujillo él no estaba a cargo de ahí para allá todas las batallas que ha tenido y turbide han sido triunfos inclusive el derrota morelos en valladolid entonces la estrella de turbide está hasta arriba entonces y turbide dice vamos a tomar el fuerte pero vamos a tomarlo de noche si en la madrugada cuando no se den cuenta vamos a fingir que nos vamos pero realmente nos regresamos digo creo que leyó la historia de troya verdad este turbide seguramente este porque idea lo mismo que se hace en troya en este caso no hubo un caballo pero bueno si fingen que se retiran pero se regresan si en la noche entonces saben que solamente hay un camino por el cual pueden accesar los insurgentes habían puesto barreras en ese camino este entonces en una de esas barreras pues estaban un par de insurgentes cuidando esa barrera resulta que y turbide va con 700 hombres 500 hombres de a pie y 200 hombres a caballo y el lugar lo están vigilando sólo dos hombres él lleva 500 y 200 los de caballo están allá atrás es una retaguardia porque los caballos hacen ruido acuérdense que los insurgentes ahí en coscomatepec hasta le envolvieron las patas a los caballos con trapos para no hacer ruido eso no se le ocurrió y te olvide a los nuestros bueno a los insurgentes sí entonces ahí van ahí van en filita subiendo en completo silencio sí cuando ya llegan a donde está el obstáculo y que solamente hay dos soldados de atrás de pronto amigos un perro que pertenecía a vicente filizola y que siempre andaba con su perro vicente filizola lo dejó en el campamento allá abajo retirado lo deja en el campamento pero ustedes saben cómo son estos animalitos de fieles sí y el perro se deshacía y se deshacía y de pronto se suelta donde lo tenían amarrado y el perro se va se va y cruza por su olfato y sabe por dónde va su dueño y cuando están a punto de atacar a los dos guardias desprevenidos llega el perro haciendo fiesta y ladrando y todo y despierta a los otros y los otros ven escuchan voces y todo y se dan cuenta de que los iban a atacar pide o sea hacen una alerta llegan cincuenta hombres y comienza la balacera y gracias a ese perro y nomás no pudieron pasar dije nomás de la agua nada más no pudieron pasar me sentí en mi tierra este no pudieron pasar los este los realistas tienen más de cien muertos y más de cien muertos y les digo es que es que solamente podía pasar de uno si solamente podía pasar de uno bueno pues los los que venían de la caballería tuvieron que subir pero a rescatar cadáveres y a rescatar heridos porque no pudieron pasar gracias al perro de vicente filizola que nos alertó por su gusto de encontrar a su amo a su dueño este nos al bueno alerta fíjense cómo me voy yo del lado de los insurgentes verán nos alertó siempre estoy del lado de ellos pero bueno luego me han criticado por eso pero bueno entonces amigos una amiga nos decía me decía hace rato dice cómo intervinieron los animales no en todo esto se acuerdan de de estos perros que hacían sonar las campanas allí en coscomatepec se acuerdan de los burros que utilizó lópez rayón para para fingir su su ida y poder atacar a los realistas este ahora este perro que nos ayuda pues si no había tecnología no había más más que estos animales tan nobles la guerra de independencia hasta la revolución pues se hizo a caballo aunque la revolución ya intervinieron los ferrocarriles pero no había más entonces pues era lo que se utilizaba y este y gracias a este detalle como la la fortuna había veces que caía del lado de los realistas como la batalla del monte de las cruces perdón como en la batalla de puente de calderón o como en este caso la fortuna favoreció a los insurgentes y se gana el cóporo si queda manchada su hoja de servicio de iturbide este mandan una carta o varias cartas a calleja donde le dicen que no que realmente no era importante ese lugar que para qué desperdiciar gente no ya les habría costado más de 100 muertos que para qué desperdiciarse etcétera etcétera calleja no se la come calleja agarra les pone una reprimenda de inútiles no los baja si de inútiles no los baja porque mandó a lo mejor que tenía en ese momento a siriaco del llano agustín de iturbide manda lo mejor y no más no pudieron qué pasa lo que decíamos en el promocional deja de ser invicto agustín de iturbide gracias a los hermanos rayón ramón ignacio 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 lópez rayón les decía se comienza con esta idea de los fuertes o sea como ven ustedes esto funcionó el nombre de los rayón se empieza a comentar en todas partes porque siendo tan pocos habían resistido resistieron por mucho tiempo de hecho ellos salen del fuerte ya que los realistas se habían ido y luego los realistas regresan ya cuando no hay gente y destruyen todas las todas las construcciones que había hecho los rayón las destruyen para que nadie más se vuelva a meter ahí pero no se imaginaban que dos años después se da la segunda batalla del fuerte del cóporo ahora estando don nicolás bravo metido en el mismo lugar llegó y levantó otra vez toda la fortaleza si y ahí se vuelve a enfrentar con los realistas les adelanto un poquito el fuerte del cóporo nunca cayó el fuerte del cóporo nunca cayó pero bueno amigos regresémonos un poquito a morelos morelos mientras se está huyendo este que armijo lo quiere agarrar o sea no tiene otro objetivo más que agarrar a josemaría morelos no no tiene otra cosa en mente en una ocasión estuvo a punto a punto de agarrar en tlacotepec estuvo a punto de capturarlo es más salen huyendo y poquito más lo agarran porque trae un caballo muy lento morelos y él se quedó hasta el último para cuidar al congreso este casi lo agarran a josemaría morelos pero pero se quedan todas sus cosas de josemaría morelos son capturadas por este armijo son capturadas porque les platicamos esto porque va a tener mucha importancia después armijo se queda con varios baúles y en estos baúles en uno de ellos va a encontrar ese famoso uniforme ustedes busquen la imagen de morelos hay una pintura de él que se le hace en oaxaca y que les platicamos es la única vez que se viste de mariscal hay un uniforme muy bonito sí que se lo mandó a hacer mariano matamoros es el que le manda a hacer y le dice póngaselo general y que le hagan un retrato bueno pues ese uniforme cae en poder de armijo y el cuadro que ahora conocemos y que es digamos el retrato oficial porque es el único retrato que se le hizo directamente a morelos también cae en poder de él cae en poder todos los documentos del congreso toda su correspondencia todos sus documentos todo cae en poder de armijo pero también un baúl lleno de barras de plata y otro cofre no un baúl pero si un cofre lleno de monedas de oro mucha gente dice para que vean que morelos era rico y se estaba haciendo rico no era el dinero que iba con el congreso era con el que se estaban pagando los gastos seguramente esas barras de plata venían desde tehuacán o desde que tomorizaba no sé este era con lo que se iban haciendo los gastos de campaña pues de algo tenían que sobrevivir todo eso se lo queda armijo si donde está la anécdota amigos que él le envía estas cosas a calleja si a la ciudad de méxico y le envía en total mil y tantos pesos como valor de lo que le había quitado a morelos y uno dice a ver mil y tantos pesos un cofre lleno de monedas de oro y un baúl lleno de barras de plata de donde esto valía muchísimo más muchísimo más quiere decir que armijo se queda con todo eso y solamente envía los objetos pero todos los metales no los envía calleja cuando deja de ser virrey se lleva estos objetos a españa fíjense amigos si se los lleva como trofeos de guerra se quedan en españa y 100 años después para la celebración del centenario de la independencia organizado por porfirio díaz el gobierno español a través de su embajador en méxico envían de regreso la casaca y el retrato y la espada de josé maría morelos actualmente los podemos ver en el museo nacional de historia del castillo de chapultepec si ahí están en trasvitrina ahí los podemos ver porque españa los regresó en 1910 para las fiestas del centenario y ahí ahí están en nuestro bellísimo castillo de chapultepec para cerrar esta anécdota cuando calleja se va se va de méxico sabe que no va a regresar si que ya lo llama el rey pues para otras misiones que va a tener allá en españa entonces se lleva a su esposa que era mexicana acuérdense era mexicana y como ya no va a regresar encarga que vendan todas las propiedades de su esposa su esposa acuérdense que era de una familia muy rica en san luis potosí entonces se encarga que se venda todo eso que eran muchas haciendas y eran tierras grandísimas y obvio las haciendas son valiosísimas por todo lo que hay ahí por todo lo que se trabaja etcétera da la orden calleja que se vendan las haciendas de mi esposa y que me manden el dinero españa y efectivamente se venden estas haciendas pero lo curioso que todas las compró una sola persona no varias sino una sola persona quien creen ustedes amigos que compró todas las haciendas de la esposa de calleja pues armijo entonces si se quedó con el dinero de dónde sacó para comprar tanta tierra o no sé una cuarta parte de todo el estado de san luis potosí de dónde sacó dinero pues de lo que le quitó a morelos ahí en tlacotepec para que vean amigos que también este se cuecen habas en todas partes se cuecen habas armijo pues será español mero mero español y bueno todo lo que llega a pasar amigos aquí tenemos que platicarles otra otra historia este por lo siguiente entre morelos les digo les dan un cargo burocrático está de burócrata josé mario morelos desperdiciado su genio militar y entonces llega una carta si de un tipo llamado joseph humbert quién es este tipo joseph humbert bueno pues es un tipo que les cuento les anticipo al final va a engañar a los insurgentes este él es amigo de jean la fit ya en la fit amigos hicimos un programa de un radio donde platicamos historias increíbles de méxico y que les platicamos la historia de jean la fit ya en la fit fue un corsario de los últimos corsarios que hubo en el golfo de méxico este que tenía su sede en nueva orleans y acuérdense que toda esa zona era la luciana la luciana francesa la vende napoleon si se la quedan los norteamericanos pero él hagan de cuenta que hace como una especie de país ahí en nueva orleans donde él tiene el control y donde él se dedica a traficar y a vender esclavos pero ya en la fit después se retiraría apoyó la lucha de los norteamericanos contra los ingleses y terminaría él está enterrado terminaría su vida en la costa norte de yucatán si en silam silam condé al principio este silam de bravo que es una población pequeña que está en el norte de la península de yucatán a orillas del mar cerquita de puerto progreso y que ahí está la tumba de este corsario mucha gente desconoce la historia de este corsario y uno dice que está haciendo aquí era de origen este francés vivió en los eeuu era un pirata muy bueno un corsario muy temido y acaba con una pequeña tumba ahí medio olvidada en una pequeña población pegado a puerto progreso yucatán sí y este y ahí está se puede visitar se puede visitar y hay fotografías de su tumba él muere muchos años después bueno él se puso al servicio de josé maría morelos amigos en sí morelos por ser el jefe del ejecutivo en sí él envía una carta esta carta llega hasta el congreso sí que se encontraba ahí en en apatzingán luego se va otra vez a ario de rosales porque los andaba persiguiendo y tú olvide se se le llega la carta y la carta es o sea es de jan joseph humbert donde dice que ya la fit va a apoyar la lucha de la independencia de méxico en méxico ya la estrella de morelos va para abajo tenemos grupos de insurgentes pero no tenemos un ejército sólido morelos necesitaría armas y hombres esto se está prolongando demasiado y me acuerdo que el programa de la semana pasada le les platicamos si les platicamos que calleja se vuelve un sanguinario pero sanguinario totalmente esto es es una lucha ya cruenta es de venganzas es de matarse pero exterminarse por completo esto está ocasionando muchos daños al virreinato se acuerdan que les platicamos que fueron alrededor de 800 mil los muertos en un país de 6 millones de habitantes de cómo sufrió la gente cuántas viudas quedaron cuántos huérfanos quedaron las minas inundadas las haciendas quemadas incendiadas hubo muchos grupos de bandoleros que se decían insurgentes y que no lo eran y que únicamente este secuestraban robaban en fin el virreinato era un caos el comercio detenido si por completo por el control que ejercía en puente del rey este guadalupe victoria era un caos entonces morelos necesita si de que alguien lo apoye y llegue este hombre apellido a humbert y dice van a contar con el apoyo de los estados unidos no te sea mío si de los estados unidos que en ese momento habían derrotado a los ingleses o sea muchos años después de su independencia y una guerra con los ingleses los derrotan ya es una potencia los estados unidos y este hombre dice que tiene los contactos etcétera etcétera para para este apoyar al gobierno de los insurgentes calleja sabe que hay una amenaza real y calleja manda a tomar todos los puertos solamente hay un puerto nautla barra de nautla que está en poder de los insurgentes pues es importante tomar nautla por si les llega apoyo del extranjero acuérdense que aparte hay una guerra entre ingleses y españoles y que nosotros vamos a sufrir las consecuencias además el día 18 de junio de 1815 se va a dar una batalla amigos muy lejos de estas tierras pero que va a cambiar el curso de la historia de occidente la batalla de guaterlú en bélgica donde es derrotado napoleón bonaparte que ya había sacado sus tropas de españa y que se va a enfrentar con toda una alianza y que va a ser derrotado y va a ser hecho prisionero entonces esto va a cambiar porque muchos franceses van a tener que salir huyendo este van a buscar trabajo de alguna manera muchos van a dar a los eeuu esto va a ser la base de cuando llegue mina javier mina a estas tierras porque él llega con 300 hombres pero no llegue con soldados llega con 300 oficiales 300 oficiales venía a preparar todo un ejército y o sea todos hablando eran polacos austriacos alemanes franceses ingleses imagínense yo no sé cómo se entendían entre todos ellos pero bueno con ellos va a llegar mina poco tiempo después pero bueno este humber les digo afirma que va a apoyar a la insurgencia de méxico esto el congreso dice sí sí claro que si queremos el apoyo de los eeuu morelos dice no saben que que yo desconfío de este cuate mira tú fírmale aquí y dale patente de corso que es patente de corso el permiso que da un gobierno para atacar naves de un gobierno enemigo las firmó morelos pero por presión del congreso y le entregan esas patentes de corso allá en la fit y con esto comienza a atacar barcos españoles para beneficiarse él aunque a nosotros nos convenía que atacara los barcos españoles pero va a ocasionar sí y ya con esto es ya el último comentario se les decía va a ocasionar algo muy fuerte el congreso cree en en este humber y en ya la fit creen y de pronto ellos dicen es que vamos para méxico sí bueno vamos para el virgenato vamos a llevar un ejército y dónde están ustedes dónde están entonces el congreso dice es que sí estamos muy lejos de la costa del atlántico tenemos que movernos de arios de rosales y llegar hasta las costas de veracruz no al puerto pero si las costas de veracruz o podemos llegar hasta puebla podemos llegar hasta tehuacán y ahí esperar que llegue el gran ejército norteamericano que realmente a los norteamericanos les importaba un cacahuate nuestra independencia en ese momento no se iban a meter pero para nada dice y ahí esperamos a este ejército y los dice no es cierto o sea no no hay que creerles mira sabes que que tú aquí haces lo que nosotros te decimos sí y este lo destituyen como como presidente entra otra persona no es cierto queda como presidente todavía pero aparte tiene la comisión de cuidar al congreso hasta después van a buscar otra persona en su lugar y le dicen nos tienes que escoltar desde ario si hoy ario de rosales hasta tehuacán son 600 kilómetros 600 kilómetros y en eso morelos dice es que vamos a atravesar 600 kilómetros entre todas las tropas enemigas dice sí esa es la orden y tú nos vas a escoltar con tu gente morelos los llamaba los 50 pares este eran 100 gentes leales por completo morelos dice bueno yo recibo órdenes del congreso y los voy a escoltar esto si en tesmalaca le costaría la aprehensión a josé maría morelos este por el cuidando al congreso en su necesidad del congreso por creer que iba a llegar un ejército norteamericano apoyar nuestra lucha por la independencia y su urgencia de llegar a tehuacán en una necesidad podríamos decirlo le va a costar la aprehensión a morelos en noviembre de 19 de 1815 pero de todo esto pues platicaremos ya la próxima semana licenciada profesor pues muchas gracias gracias a todos ustedes que se esperaron bastante tiempo para escuchar el programa estas hermosas historias que nos cuenta el profesor y pues bueno todavía tengo un sí profesor dígame es que estoy viendo una pregunta que ya no se habían hecho con la ilusión de que el profesor me responda sobre qué papel tuvo el estado de chihuahua la independencia además del asunto de la muerte de los iniciadores de la lucha lo vamos a comentar la semana que entra hay otro intento de levantamiento que se traiciona ese movimiento por un cubano un cubano los traiciona y no los fusilaron pero si los metieron 10 años a la cárcel platicaremos de esto la próxima semana ok profesor pues amigos muchas gracias gracias por aguantar ya son más de las 11 pero aquí seguimos y como alguien bien dice en el chat dice para la historia de esta hermosa nación la noche es eterna lo dice moisés franco moisés franco y pues bueno amigos que estén muy bien nos vamos ya no pasamos saludos porque si no igual les quitamos ya de su sueño gracias 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 amigos gracias a todos ustedes y pues que estén muy bien cuídense y por acá los esperamos el próximo lunes y a una cosa que nos escuche en otras plataformas les damos el link les recuerdo que nos escuchan todos los lunes a las 10 de la noche por www.speaker.com diagonal user diagonal urus radio hay además también hay muchas personas que nos preguntan de los programas anteriores de los episodios anteriores y ya estoy abriendo bueno ya se había abierto ese ese canal alterno de urus radio la próxima semana les decimos qué canal es y ahí van a estar todos los programas anteriores los primeros programas y pues amigos que estén muy bien gracias de verdad a todos los que nos escuchan en otras plataformas los que nos siguen en facebook en twitter en youtube también a todos nuestros amigos de whatsapp de telegram y pues bueno les mandamos un un fuerte abrazo y pues acuérdense bueno los que nos escuchan en otras plataformas siempre siempre para que nos escuchen en vivo es en speaker solamente en speaker pueden bajar también la aplicación o directamente en la página y si no como dice uno de nuestros amigos en en twitter para el recalentado nos escuchan en spotify y pues bueno que estén muy bien cuídense mucho y por acá los esperamos bueno vamos a quedarnos todavía nosotros a leer todos sus mensajes no vamos a borrar los otros dos pequeños programillas que que bueno nos no escucharon nada ustedes los vamos a borrar y pero no vamos a borrar sus mensajes los vamos a leer y pues que estén muy bien vamos a cerrar ahora con la cortinilla porque está en esta transmisión no se escuchó que estén muy bien cuídense mucho amigos los queremos gracias gracias por ahí unos mensajes tan bonitos que nos envían de verdad muchas muchas gracias cuídense hasta luego y todavía siento un nudo en la garganta bueno nos vemos que está muy bien hasta luego